El ensayo, andar llorando, de Reyes Baraní para todos los amigos. Cuando siento el cansancio entre tus brazos y me pregunto dónde fue tu estrella, la que germina cuando muere el tiempo, sobre tu blanca y ardua primavera. La que germina cuando muere el tiempo, sobre tu blanca y ardua primavera. Cuando sacudo el lenta borrachera, el largo vino de la madrugada, sobre el muro me vuelvo enredadera, con un cacho de luna hago una almohada. Sobre el muro me vuelvo enredadera, con un cacho de luna hago una almohada. Entonces cuando busco mostradores, que me digan por qué yo estoy conmigo. Voy como un perro, vagabundo y solo, me miro sin mirarme un rato largo. Y me quedo pensando en alto verde, y en lo poco que vale, andar llorando. Y me quedo pensando en alto verde, y en lo poco que vale, andar llorando. En el amor prefiero ser quien da, y no el mendigo de tus dulces besos. Yo quiero ser un gorrión en libertad, jamás canario de tu jaula preso. Yo quiero ser un gorrión en libertad, jamás canario de tu jaula preso. Aunque del agua y de la laguna, me voy a la sangre de una chico de gollada. No tengo tiempo para andar mintiendo, a los polares.